Quienes las crearon pertenecen a conglomerados ya dedicados casi en exclusiva al invento, la falsedad, la calumnia y la impostura. Medios como Latinus, diarios como Reforma y Universal, personajes como Felipe Calderón o Vicente Fox, fueron los principales instigadores de esta forma de oposición que centró su atención en el sesgo de sus destinatarios. Hola amigos, un gusto saludarlos. Gracias por sintonizar una emisión más de su canal, Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Francis y al día de hoy les traigo sobre Fabricio Mejía Madrid. Es un escritor y analista político mexicano. En este momento no se midió de última hora. Saca a relucir las mentiras de los periodistas, chayoteros, de los medios condicionados para golpear al presidente Andrés Manuel Vosobrador. Este mensaje revienta a estos periodistas que realmente siempre han intentado desproporcionar el avance de la Cuarta Transformación. Aquí Fabricio Mejía hace un análisis muy profundo, muy de fondo, a detalle para que vean ustedes hasta donde estos mentirosos periodistas, pseudo periodistas, se dedicaron a hacer y deshacer todo, todo, hasta lo imposible, solo y sencillamente para sacerdotar a nuestro presidente Andrés Manuel Vosobrador. Veamos el video. Mentiras 2022 Sugiero a su majestad establecer contacto con quien resulte electo como jefe de Estado en las próximas elecciones, a efecto de conocer su disposición para otorgar a España una nueva oportunidad de reestablecer las relaciones que México merece. Así concluía la carta apócrifa que el 9 de febrero de 2022 se hizo circular en redes sociales y que informaba de la decisión de López Obrador de romper relaciones con España. Como los anteriores, el 2022 tuvo un promedio de tres mentiras diarias, es decir, más de mil en todo el año. Cada una requirió ser desventida por el gobierno vía infodemia, a quien agradecemos la información para esta columna, o la sección de quién es quién en las mentiras de la semana en la mañanera. Quienes las crearon pertenecen a conglomerados ya dedicados casi en exclusiva al invento, la falsedad, la calumnia y la impostura. Medios como Latinus, diarios como Reforma y Universal, personajes como Felipe Calderón o Vicente Fox, fueron los principales instigadores de esta forma de oposición que centró su atención en el sesgo de sus destinatarios. Esa inclinación tuvo en 2022 tres temas centrales. La figura del presidente, unas veces enferma, otras en supuestos acuerdos con el narco o espiando a sus opositores. La revocación de mandato y la reforma política que secretamente eran una forma del presidente para reelegirse. Y las obras del gobierno que se inundaban, salieron carísimas o beneficiaron a los familiares de los secretarios o del mismo presidente. Las mentiras de 2022 fueron dirigidas a quienes creen que López Obrador es igual a los anteriores. A los que creen que en México las cosas no pueden hacerse bien y sin corrupción. Y a quienes confunden la confianza en un gobierno con ser manipulables o crédulos. Esta columna, con datos de infodemia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, no puede hacer el recuento completo de las mentiras, pero eligió para su despliegue elegir las 12 uvas del año. Muchas de mis favoritas quedarán afuera, como la de la prohibición de los nacimientos o la magia negra que se practica en Palacio Nacional. Pero pido disculpas por ello. Empecemos. El 11 y el 24 de enero se dieron a conocer respectivamente la muerte por COVID del presidente López Obrador y un doble infarto que le habría dejado inhabilitado en el hospital militar. Esta historia sería retomada el 17 de febrero por denuncia ciudadana CDMX y luego, ocho meses después, por Latinus, a quien un grupo de hacktivistas llamado Guacamaya le dio la información, según esto, directamente de los correos electrónicos de la Defensa Nacional. El problema con el presidente es que aparece a diario, en conferencias de prensa y en giras por todo el país. Es cuando uno se pregunta, ¿qué sentido tiene mentir sobre la muerte del presidente si no es como un experimento para medir cuánta gente cae y lo difunde? Febrero fue el mes que se insistió en un conflicto de interés fabricado con muy poca habilidad. La casa de Houston que había alquilado la esposa de uno de los hijos del presidente a cambio de contratos de Pemex a quien ni siquiera había trabajado en la compañía Baker Hughes en esos años. Nada coincidió, ni las fechas, ni el absurdo de dar contratos a cambio de pagar el alquiler de tu casa y sin embargo fue el notición de febrero al que no le importaron los desmentidos del propio empleado de Baker Hughes, la auditoría de una compañía estadounidense, los contratos de arrendamiento publicados por la jornada, ni el hecho de que al final el propio reportero dijera que eran inferencias. En redes fue una información de 84% de retuits, es decir, sin opinión de sus usuarios, a un ritmo de 400 por cada 5 minutos, lo cual demuestra el uso de bots. Luego se trató de vincular a otro empresario, ahora de Vidanta, en un conflicto entre concesiones turísticas y la visa del mismo hijo del presidente, pero la versión agonizó porque los contratos eran del sexenio de Peña Nieto. En marzo todo giró en torno al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, construido en tiempo récord y sin deuda. Se le dijo de todo, que la torre de control estaba chueca, que un cerro estorbaba los aterrizajes, que los baños no tenían agua y que solo tenía una pista y no tres. Pero a la inauguración le imprimieron verdadera poesía, que los invitados eran militares vestidos de civil, que eran acarreados, que llevaban sus despensas con arroz y aceite. Para documentarlo usaron una foto, que era de diciembre de 2019, de un acto del PRI en Ecatepec. Sin duda la mayor mentira fue la de Milenio, cuando aseguró que una señora que vendía tlayudas en la parte de afuera era en realidad una concesionaria de los locales comerciales, que tiempo después se dijo que era para ambulantes o para piratería, cuando ahí se hizo una exposición de mezclilla artesanal. Aquí lo que se buscó fue el sesgo de quienes no creen que pueda hacerse una obra pública bien hecha, que solo si son arquitectos extranjeros y constructoras privadas, se puede tener confianza en lo que todavía no se conoce ni se usa. El 10 de abril fue el ejercicio de revocación de mandato del presidente. La oposición llamó a no participar y echó a andar varias mentiras. El 6 de abril, cuatro días antes de la votación, la oposición columnista de los diarios aseguró que nadie había solicitado la consulta y que por lo tanto era un capricho del presidente. Se borraban de un plumazo los 2.845.634 firmas de ciudadanos validadas por el propio INE que solicitamos la consulta. El mismo día de la votación aseguraron que la revocación era un mecanismo para la reelección del presidente y no, como dice la Constitución, para interrumpir anticipadamente un mandato. El día de la votación también se difundió una fotografía hechiza con papeletas marcadas a favor de que López Obrador siguiera en el cargo. El propio INE tuvo que salir a desmentirla, señalando que las diferencias con las papeletas verdaderas eran verdaderamente vistosas. También tuvo que salir a desmentir un video difundido por la cuenta de Twitter de Vicente Fox en las que se mostraba relleno de urnas. El video usado por Fox era de 2018. Cuando no se alcanzó el 40% para que la consulta fuera imperativa, la oposición divulgó una nueva mentira, que la abstención era a favor del PRIAN. La mentira de las boletas falsificadas sería usada de nuevo un día antes de las elecciones. En seis estados, donde Morena ganó cuatro. La mejor de mayo fue una foto que se compuso de tres imágenes distintas de distintos países y épocas. La primera era la del presidente dentro de un coche en una gira en Chiapas en marzo de 2021. La segunda, afuera del automóvil de una protesta en Cuba en julio de 2021. Y la del retrovisor del copiloto era de una represión en España ese mismo año. Al juntarlas, la oposición inventó una gira del presidente en Cuba donde no volteaba ni a ver a los pobres manifestantes, que estaban siendo reprimidos en España. Fue parte de la campaña contra los médicos cubanos, de los que se dijeron cosas tan opuestas, como que iban a cobrar 140 mil pesos mensuales, o que venían en calidad de esclavos, sin pago alguno. A esto se le añadió que venían a adoctriñar a sus pacientes o a inyectarles sustancias tóxicas como el comunismo o el son cubanos. Ante su derrota en cuatro de las seis gobernaturas, la oposición gastó millones en 197 mil mensajes en redes sociales que trataron de vincular a Morena, al presidente y algunos senadores con el crimen organizado. Según un estudio de Tlatelolcolab de la UNAM, se usaron también a 30 columnistas de medios corporativos para posicionar la idea de que, abrazos no balazos, no se refiere a los programas sociales de contención de las causas de la violencia, sino a un pacto con los narcos. De ahí derivan como pruebas el saludo del presidente a la mamá del Chapo Guzmán, que va mucho a Badiraguato, donde se construye una autopista y distritos de riego, y que Morena ganó en Tamaulipas, donde el gobernador saliente fue acusado de lavado de dinero y nexos con el cártel de Sinaloa. De pasada, estos medios y opinadores añadieron uno más de sus desdenes hacia el país que no conocen, decirle a ciertos estados, como Sinaloa o Chihuahua, entidades de narcos, y descartar a sus habitantes como meros delincuentes. El 16 de julio se viralizó un audio con la voz del presidente que decía, Me hicieron llegar 956 millones de pesos. Vamos a tener mayoría en el Congreso para imponernos por la fuerza, convencer, persuadir. Entonces no creas que me preocupa mucho la saturación de hospitales y los muertos, y ya no lo tomamos en cuenta, pero era para esto que siempre el tronco sea nuestro. Estoy hablando de miles de millones de pesos. El audio estaba sacado de una entrevista editada del presidente en un documental de Pigmenio Ibarra, y fue usada para dar una clase en producciones y cuta para demostrar cómo se podía trucar un audio para hacer que alguien dijera prácticamente lo que tú decidas. Pero al viralizarlo, la oposición omitió poner que era un audio falso. Unos días después, también se pretendió viralizar un audio trucado ahora de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, en la que llamaba al presidente de la república, Mentecato sin escrúpulos, pero nadie lo tomó como verdadero. En el mes de agosto dominaron mentiras que se anulaban entre ellas, es decir, sumaron cero. Por un lado, se dijo que los disturbios del 12 en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California eran por la debilidad del gobierno, cuando no por la pérdida del control del Estado. Pero al mismo tiempo, personajes como Ricardo Alemán aseguraron que era el propio gobierno el que había organizado los disturbios con el objetivo de convencernos de la militarización del país. O no tenía control, o tenía tanto control como para convencernos de que no tenía el control. Vaya laberinto. El 21 de septiembre se recordará en los anales de las mentiras. En el Universal, el columnista Héctor de Maulión firmó un texto donde publicaba unos supuestos cables del embajador norteamericano Ken Salazar que involucraban al candidato ganador de Morena en Tamaulipas con el cártel del Noreste. El propio Salazar lo desmintió unas horas después desde Oaxaca, pero bastaba también una leída a sus cables, que calificó de veneno puro para Morena, para vislumbrar errores de redacción en inglés que ningún diplomático cometería como aquel que se hizo célebre de We are investigating all those related to this strange case. Ante el desmentido y el ridículo de la redacción en inglés, de Maulión, como en sus anteriores mentiras sobre las vacunas, por ejemplo, ni se disculpó. Solo se preguntó con cierta desidia. ¿Me engañaron? ¿Me equivoqué? En octubre, la derecha mediática se dedicó en tiempo y dinero a darle aire a lo que de inicio nació desinflado, la supuesta bomba que tiraría el gobierno de López Obrador, los guacamayalics. La combinaron con una acusación de que el ejército espiaba con Pegasus a unos periodistas que trabajan para mexicanos contra la corrupción, de Claudio X. González, y a otro más, acusado de tener nexos con el crimen organizado, otra vez, en Tamaulipas. Pero lo de guacamaya, que apareció en el portal Latinus de la familia Madrazo y financiada por el exgobernador de Michoacán, Silvano Orioles, eran capturas de pantalla que todavía tenían el cursor a la vista, correos electrónicos de la Defensa Nacional y seguimientos de prensa del tipo que hacen a diario todas las dependencias del gobierno. Lo más destacado fue un correo que avisaba del mal estado de salud del presidente. Aseguraba que padecía de gota en un pie. La gota motivó que algún entusiasta del golpe blando dijera que era causal de incapacidad de López Obrador para gobernar. Ante el fracaso de las guacamayas, sacaron de contexto una frase de López Obrador sobre Francisco y Madero, en la que dijo Este ejército, y lo he dicho muchas veces, surgió para combatir un golpe de estado a los conservadores, a los fifís, que se atrevieron a asesinar al presidente Madero. Denis Dreser y Chumel Torres leyeron que el presidente López Obrador iba a usar el ejército contra ellos. Se asumieron como fifís. Ya sin miedo al enloquecimiento en público, Dolly Esteves, corresponsal en Washington, inventó que México le había comprado un sistema de espionaje a Rusia, llamado Glosnas, pero luego se supo que era para la cooperación en satélites para la telefonía celular. El 3 de noviembre, el periódico Reforma tituló así una nota en portada El mayo y el chapo tendrán su museo en Madiraguato. La nota reproducida por Sergio Sarmiento y Manuel Cloutier era mentira. La obra en Sinaloa es un mirador y un museo de cultura regional. Pero para quienes piensen que hay estados y habitantes narcos, pues suponemos que la cultura regional en Sinaloa no puede ser sino delincuencial. El año terminó como empezó, con una mentira sobre la salud de algún funcionario. El 5 de diciembre a las 11.45, Marietto Ponce difundió que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, había sido hospitalizada de urgencia en nutrición. Una hora más tarde, Claudia estaba rindiendo su cuarto informe de gobierno. Hasta aquí las mentiras de 2022. En lugar de que, de lo que era habitual en todos los fines de año, el balance, el recuento de lo sucedido, ahora lo que prevalece es el repertorio de lo que no ocurrió. Trataron de que lo creyéramos y lo difundiéramos. Pero yo sé que usted no lo hizo. Ahí está amigo. Voy a concluir esta información con que nosotros los mexicanos dependen mucho, depende mucho de nuestra participación para que la cuarta transformación avance. El apoyo de cada uno de los medios como Legión Vanguardia, Legión Política, todos los canales de youtuberos que intentamos apalancar este proyecto muy importante y que debemos darle continuidad a la 4T, necesitamos fortalecerlo por el bien de México y de los mexicanos. Sabemos de antemano que los opositores hay mucho dinero de por medio y harán todo hasta lo imposible para que no se lleve a cabo la continuidad de este proyecto. 12 mentiras que realmente atinó Fabricio Mejía Madrid y prácticamente exhibe a estos cedos periodistas que son una basura y que tanto daño le han hecho a los mexicanos. Por eso amigos y amigas, yo los invito a que compartan esta información, que me regalen un poderoso like y sobre todo que se suscriban a su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Francis y nos vemos en una próxima. Adiós.